Música 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 Ei Software Música 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 No esperamos Uno y hoy El uno Y el otro 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 Chaval Y el otro 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 Se me ha hecho largo a ratos Lo del barro es todo guapo Lo del barro es que parecíamos cochiquillos Los cochiquillos parecíamos Pero te da un toque ahí Duro Osea un poco menos tío Madre mía Ha sobrado del barro Ha sobrado del barro Y el otro Y el otro Y el otro